... ...como ya acabo de adelantar un nuevo libro, el último en este caso que ve la luz, de Yolanda Sáez de Tejada. Libro que bueno, que ya he tenido el gusto de que yo esté aquí esta mañana, la verdad es que siempre cuenta conmigo y es un inmenso placer, porque la verdad es que yo no... comentaba hace un momento, ahí fuera, antes de comenzar esta rueda de prensa, me decía un compañero, alguien de la casa, que hacía por aquí, digo, voy a presentar un libro de Yolanda Sáez de Tejada, y me ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, además ha utilizado sin saberlo ella, la palabra parir, que es algo que dice, oye, esta mujer pare los libros sin esfuerzo. Y yo no, supongo que los pare con mucho esfuerzo, pero es verdad que desde que yo la conocí, desde que me dedico, desde que tengo la responsabilidad de estar al frente del área de cultura con nadie, absolutamente con nadie, me he sentado tantísimas veces en esta mesa o en otros lugares a darle a conocer a la gente un nuevo libro como con Yolanda. La verdad es que ha publicado numerosísimos libros muy distintos, absolutamente distintos y no muy distantes en el tiempo. Algo que me parece que en los tiempos que corren y siempre, pero especialmente en estos momentos de dificultad, es muy difícil y muy meritorio. Escribir un libro siempre es meritorio, pero hacerlo tan bien como lo hace Yolanda, de temas tan distintos. Y además, como digo, tantos libros en tan corto espacio de tiempo, yo creo que es toda una proeza, algo digno de alabar y de incidir en ello. Yolanda, ya poco tengo yo que decir que vosotros no sepáis porque todos la conocéis, mujer polifacética donde la haya, mujer creadora y creativa. Y en esta ocasión, una vez más, hace un libro de los que podemos denominar, me imagino que se puede denominar así, ¿verdad, Yolanda? De autoayuda, de alguna manera, en este caso coautora, como en otras muchas ocasiones, coautora con Juan Carlos Cubeiro, un reconocidísimo y prestigiosísimo coach, y naluna esa palabra que está ahora tan de moda en el mundo de la psicología. Y es cierto que yo soy una privilegiada porque publico bastantes libros y porque, sobre todo, los editores te publican. Y eso a mí me llena de asombro, porque aún no me lo creo, y de orgullo. Y poder hacerlo desde aquí, desde este lugar donde vivo, y que tanto me inspira. Este año nos sentaremos más veces, nos quedan todavía dos libros más para publicar este año, con lo cual serán cuatro. Y es cierto que son libros que no se escriben en un momento y que ya llevo fraguando. Por ejemplo, el que publicaré a final de año es un libro que llevo tres años con él en la cabeza. Y son temáticas diferentes, con lo cual te permiten alternar entre una y ella. Mi segundo agradecimiento es a vosotros siempre. Porque si los medios de comunicación, además, todos los que estáis aquí sabéis que yo tengo una especial... Hoy, antes de salir, un amigo también coach, le digo, me voy a una rueda de prensa y me decía, ¿qué te gustan los medios? Pero es verdad, porque me siento muy cómoda con vosotros. Es un poco lo que yo haría si no fuera escritora. Estoy segura de que estaría en una... y de hecho lo estoy, colaboro con muchos de vosotros. Y siempre digo que sí cuando un medio me propone algo que tenga que ver con alguna forma de hacer el mundo un poco más bello. Y bueno, mi agradecimiento a las librerías, que son para mí héroes en este mundo en el que ya casi no se consume el libro y que abanderamos la misma lucha y que tienen este librito ya ahí para venderlo. Y a los dispensadores de felicidad, que es algo que os quiero contar después. ¿Qué es un dispensador de felicidad para nosotros y por qué está vinculado a este libro? Os voy a decir qué es el perverso libro de las carencias del alma. Y bueno, es un libro que aúna coaching y poesía. Este libro lo diseñé cuando... lo diseñé para Juan Carlos Cubeiro, que es el otro coautor. Bueno, el coautor. Yo conocí a Juan Carlos porque fue ponente mío en la Universidad de Santander, en un curso de crisis y creatividad. Y como yo soy adicta a los cursos, me fui allí, todos los veranos me voy, y él era ponente. Entonces, bueno, pues esto hace unos cinco años aproximadamente, me quedé fascinada. Es el hombre, yo diría... bueno, él es el experto, porque es el experto, no el mayor experto, sino el experto nacional e internacional más reconocido que tenemos en liderazgo y en talento. Él está formando a los grandes empresarios de este país y a muchos, muchísimos de Sudamérica. Cuando yo conocí a Juan Carlos, bueno, pues yo le llamo maestro y, bueno, y la verdad es que he aprendido de él muchísimo en este camino. Y él es un amante de la poesía. O sea, él dice que el mejor regalo que puedo hacer es un libro mío de poesía. O sea, imaginaros dos personas que se admiran tanto y que aprenden una de otra de esa forma. Entonces, yo diseñé este libro para él. Cuando tuvimos los dos tiempos, nos sentamos con el editor, yo pensé, una locura, va a decir que no, y le encantó, le encantó. Es un libro muy arriesgado porque no existe otro igual, no existe nada de coaching y poesía. Y bueno, la verdad es que fue maravilloso. Y después apareció Álvaro Reynoso. Álvaro Reynoso es el ilustrador que vais a encontrar en este libro y que un día me mandó un mensaje y me dijo que le encantaba mi poesía y que, bueno, pues que si alguna vez necesitaba algo, que a él le encantaría dibujarla. Y cuando yo visité el perfil de Álvaro, Álvaro es colaborador de medios tan prestigiosos como El País, como Diario 16, como trabaja e ilustrador de muchísimos autores, me quedé fascinada. Cuando lo veáis vais a saber por qué. Porque Álvaro es el ilustrador a medida de este libro y a medida de mi poesía. Yo sufría una emoción inmensa cuando yo le mandaba un poema y él me dibujaba la ilustración. Y era, pues también, ¿no? A mí me encantaría ilustrar así. Os voy a contar lo que tiene dentro este perverso libro de las carencias del alma. El diseño de este libro se ha hecho para un regalo, para hacer un regalo. Es algo que ahora os contaré también. Y dentro nos encontramos que tiene un retrato robot de la persona que tiene esa carencia. Un resumen, un retrato robot, un pequeño texto en el que te pone en situación de esa persona. Una especie de relato pequeño. La carencia, te habla de la carencia, imaginaros una de las carencias, por ejemplo, es, yo le he llamado el ego frito, para hablar del ego. La carencia, cómo afrontarla, qué podemos hacer para afrontarla, y luego caricias para esta carencia. Qué tienes que hacer, qué herramientas necesitas. Una canción, que lo hablaba con Macarena, Juan Carlos es menómalo, cinéfilo, y él siempre, siempre utiliza una canción para cada capítulo. Cuando termináis de leerlo, os ponéis la canción. Y luego vienen ilustraciones sobre esta carencia, y un poema mío en el que habla de una persona sin esa carencia. Y otra ilustración. Entonces, bueno, en un capítulo atravesamos, desde que sufrimos esa carencia, cómo la afrontamos y cómo nos vemos después. Este libro lo escribimos porque no son buenos tiempos para sentir, y porque la vida que vivimos actualmente no nos da tregua para ello, y pensamos que lo más importante que hay es sentir. Hoy, precisamente, colgada en mi Facebook, que constantemente nos preguntamos el por qué de algo, cuando realmente deberíamos de preguntarnos para qué, y sobre todo el sentir las cosas que vivimos. Entonces, bueno, pues este libro es una... De hecho, las instrucciones que vienen para leer este libro es que busques un espacio y que lo sientas. Que lo leas, pero sobre todo que lo sientas, ¿no? Yo siempre digo que soy mala consejera cuando alguien me pide opinión, porque siempre le digo que tiene que hacer lo que realmente siente, lo que realmente le nace. Este libro también es una alegoría de la libertad como el ser individual. Si nosotros no somos libres, cuando estamos viviendo, cuando estamos madurando, cuando estamos creciendo, nos vamos a sentir solos toda la vida, porque no somos nosotros. Siempre vamos a necesitar de los demás. Entonces, este libro es un reencuentro para que tú te busques a ti mismo, y para que superes lo que a ti te hace caer, ¿no? Lo que te hace... Esas debilidades que tú crees que tienes y que te impide relacionarte. Son herramientas. Este libro es un libro de cabecera, un libro lleno de herramientas. Y luego, bueno, la segunda razón que consideramos muy importante es porque, por la que hemos escrito este libro, es porque el miedo a vivir nos paraliza, y el miedo a sentir, y entonces nos amputa las herramientas necesarias para que... las que nosotros generamos de forma natural para combatir contra él. Y ahora el título, ¿no? Porque es el perverso libro de las carencias del alma. El título se lo puso Juan Carlos. Me hace mucha gracia cuando la gente habla del hemisferio del hecho y del hemisferio izquierdo como si fuéramos dos grupos, ¿no? Tú aquí y tú aquí, ¿no? Y realmente siempre hablamos sobre esto y discutimos porque nadie somos de una forma o nadie de otra, y lo interesante es que vayas desarrollando todo lo que... Entonces, Juan Carlos es muy creativo y pensó este título. Por ejemplo, el perverso libro en principio era perverso, pero me di cuenta de que separando la palabra perverso teníamos verso, con lo cual eso ya fue el aliciente. Él puso el título y yo he diseñado todo lo que es la imagen, la cubierta, algo que también me produce mucha satisfacción porque las editoriales, esto es del Grupo Planeta, ellos tienen sus ilustradores, sus diseñadores, y bueno, aquí me dejaron manejar todo lo que era el diseño y la imagen. El perverso, perverso en uno de sus significados, es algo que cambia. En primer lugar, bueno, porque está lleno de versos el libro, ya lo veréis, pero en una de sus acepciones el término perverso significa lo que corrompe el orden y el estado natural de las cosas. Y nosotros con este libro, ¿qué pretendemos? Que tú lo leas y en la mejor palabra, o en el mejor significado de la palabra corromper, tú te corrompas, tú quieras salir de lo que tienes y quieras resurgir. Entonces, en este momento, y las carencias del alma son las doce carencias que hemos utilizado, por ejemplo, culpabilidad de no atender a los tuyos, adición al estrés, falta de autoestima, falta de confianza en los demás, falta de objetivos, pesimismo, miedo a la soledad, valores que te abandonan, el ego frito, falta de autoconocimiento, incoherencia y no dar la talla. A mí cuando me preguntan, ¿y tú cuál de ellas consideras que es la más...? Yo, la verdad es que no sé, pero a mí, por ejemplo, el tema del ego es algo que siempre me hace, ¿no? Trabajas con él y creo que es algo que nos impide crecer. Para mí es la mayor carencia que podemos sufrir, porque es lo que nos impide ver, ¿no? Y bueno, y ahora os voy a contar lo que son el movimiento de los dispensadores de la felicidad y con esto termino. Este libro es un libro que se ha hecho para regalar. Entonces hay un movimiento que se llama el de los dispensadores de la felicidad que nosotros hemos creado y que está por ahí, ya tendréis más noticias, en el que si tú regalas el libro te estás convirtiendo en un dispensador de felicidad porque lo que estás haciendo es darle a esa persona las herramientas necesarias para ser feliz.